¿Qué tristeza tan grande yo traigo en el alma? ¿Por qué tú no tuviste de mi compasión? Fuiste es falsa, angustera, engañosa y cobarde Destrozaste mi vida, con tu infame traición Con caricias fingidas pudiste engañarme Y yo muy inocente, mi amor, te confié Sin pensar que algún día te ibas a traicionarme Y por ser tan confiado, sin tu amor me quedé Pero tarde o temprano tú vendrás a buscarme A mis pies de rodillas te vendrás a postrar Olvidando ese orgullo, tú vendrás a rogarme Pero ya será tarde pa' volver a empezar Te ríes de la vida porque eres bonita Sobra quien te divierta y te saque a pasear Pero todo se acaba al correr de los años Y después un recuerdo Te vendrá a atormentar Algaré por el mundo como ave sin rumbo Arrastrando las penas que tu amor dejó Y que Dios te perdone O te mande a un castigo Pa' que sientas lo mismo Que por ti siento yo Pero tarde o temprano tú vendrás a buscarme A mis pies de rodillas te vendrás a postrar Olvidando ese orgullo, tú vendrás a rogarme Pero ya será tarde pa' volver a empezar Que tristeza tan grande yo traigo en el alma Porque tú no tuviste de mi compasión Fuiste falsa, embustera, engañosa Y cobarde Destrozaste mi vida Con tu infame traición Con caricias fingidas pudiste engañarme Y yo muy inocente mi amor te confié Sin pensar que algún día te ibas a traicionarme Y por ser tan confiado Sin tu amor me querés Pero tarde o temprano tú vendrás a buscarme A mis pies de rodillas te vendrás a buscarme Olvidando tu orgullo tú vendrás a rogarme Pero ya será tarde pa' volver a empezar Hoy te ríes de la vida Porque eres bonita Porque eres bonita Sobra quien te divierta y te saque a pasear Pero todo se acaba Pero todo se acaba al correr de los años Y después el recuerdo Te vendrá tormenta Te vendrá tormenta Pagaré por el mundo como ave sin rumbo Arrastrando la pena Arrastrando la pena que tu amor me dejó Arrastrando la pena que tu amor me dejó Y que Dios te perdone o te mande un castigo Pa' que sientas lo mismo Que por ti siento yo Pero tarde o temprano tú vendrás a buscarme A mis pies de rodillas te vendrás a apostar Olvidando tu orgullo tú vendrás a rogarme Pero ya será tarde pa' volver a empezar Que tristeza tan grande yo traigo en el alma Porque tú no tuviste de mi compasión Fuiste falsa, embustera, engañosa y cobarde Destrozaste mi vida Con tu infame traición Con caricias fingidas pudiste engañarme Y yo muy inocente mi amor te confié Sin pensar que algún día tú ibas a traicionarme Y por ser tan confiado sin tu amor me quedé Pero tarde o temprano tú vendrás a buscarme A mis pies de rodillas te vendrás a buscarme Olvidando tu orgullo tú vendrás a rogarme Pero ya será tarde pa' volver a empezar Hoy te ríes de la vida porque eres bonita Sobra quien te divierta y te saque a pasear Pero todo se acaba al correr de los años Y después el recuerdo te vendrá a atormentar Pagaré por el mundo como ave sin rumbo Arrastrando la pena que tu amor dejó Y que Dios te perdone o te mande un castigo Pa' que sientas lo mismo Que por ti siento yo